Muy buenas a todos chicos, soy Yonah Rikudo y os traigo un nuevo vídeo Y pues bueno, en este nuevo vídeo, ¿qué es lo que os traigo? Pues os traigo algo que me estabais pidiendo bastante, ¿vale? No es algo que yo quería traer, porque ya os comenté el porqué ¿Vale? Es de lo que me refiero Es debido al deck reset, ¿vale? Y ya he avisado yo que, bueno, que es algo que van a volver a poner, ¿vale? O sea, que no se va a quedar permanente esto de que no puedas utilizar el deck reset Excepto con skills inferiores a 30 segundos O con máximo, sí, skills inferiores de 30 segundos Pero bueno, ya que la gente se pone muy pesada Pues bueno, vamos a traeroslo Y pues nada, vamos a ir a lo que es el vídeo El vídeo, ¿vale? lo voy a hacer absolutamente sin ningún tipo de buffos, ¿vale? Para no dar aquí super extreme power ni nada de esto Así podemos ver el DPS y tal que tenemos, ¿vale? Perfectamente Así que, dame un segundito, ¿vale? Vale, listo Así, mejor Estamos en la dungeon easy, ¿vale? Porque si no, tendría que estar utilizando buffos Y la verdad no me apetece gastar full buff para hacer solamente un vídeo, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos a Demon X, ¿vale? Perfect clone todo, ¿vale? HP base 16.311 Ataque base 5.800 Un total de 20.500, ¿vale? Podríamos tener 21.000 si utilizáramos otro tipo de título, ¿vale? Attack speed 1.4 Critical rate 241% Hit rate 486 Defensa 374 Evasión 266 Ahora, skills Bueno, skills tenemos F1 32.000 F2 65.000 Y el F3 de 316.000, ¿vale? Luego aquí tenemos un regen high Y un fire ruler high, ¿vale? Tenedo en cuenta que el F3, pues, no podemos resetearlo todo el rato, ¿vale? Si en algún caso, ojo, si en algún caso, ¿vale? Que se quedara permanente esto, que ya os digo que no es así Pero quién sabe si en el futuro, igual si lo hagan permanente Que el deck buff, pues, solamente pueda resetear skills menores, ¿vale? Pues en este caso, quitaríamos todos los puntos del inferno boost Y si lo meteríamos a skill level 25 Al 7th gravitation, ¿vale? Porque este skill, si lo subimos a level 25 Tiene más de 100k de ataque, ¿vale? Tiene alrededor de unos 120-130k Con lo cual, sería un skill que, la verdad, pegaría muchísimo Y además, cada 12 segundos Con lo cual, sigue siendo muy bueno, ¿vale? Y bueno, obviamente, el F3, aunque no lo tuviéramos subido Ni un solo punto, ¿vale? Que sepáis que igualmente, este skill también sería fuerte Porque de base, tiene unos 158k o algo así Si mal no recuerdo O incluso más O sea, la verdad, está muy, pero que muy bien ¿Vale? Así que nada Vamos a utilizar el Digimon Bueno, aquí tenemos a estos Utilizamos ahí los del F3 Bueno, ahí ese, pues, muere rápido, ¿vale? Con estos no voy a ver el DPS ni nada de esto, ¿vale? Por una sencilla razón ¿Vale? Y es porque Luego lo veréis Con el Gudomon O Gudomon aquí tiene ventaja, ¿vale? Porque también tenemos a o Gudomon Y los vamos a comparar Para ver que Digimon es más fuerte Con y sin Deck Reset, ¿vale? Bueno, o sea, sin el Deck Reset Porque ya hay muchísima gente que quiere Ver el Mundarder Y quiere saber Cuál es más fuerte O Gudomon O Demon X Pues aquí lo vamos a ver, ¿vale, chicos? Vale, ya estamos aquí Ya, pues, nada Preparamos las cositas Pero vamos el Damage Tester aquí No vamos a utilizar el Terrorer o Fire, ¿vale? Porque con el Gudomon no tenemos ningún skill de ataque Bueno, sí, tenemos uno Que también lo aumenta un 15% Pero tenemos que dejar que primero de todo Le baje el HP Así que no lo utilizaremos, ¿vale? Pero a que sepáis que con el Gudomon También tenemos un skill del 15% De skill Damage, ¿vale? Vale Ya tenemos el skill Perfecto, pues Vamos primero a matar a estos bichos Ya sabéis Porque si no Estos te joden lo que viene siendo El DPS, ¿vale? Estos te lo van a bajar todo el rato Bien Ahora, 1, 2, 3, ya Ahora, golpes básicos Que es lo que nos tocaría Y listo Bueno, no está nada mal 142k de DPS, ¿eh? No está nada mal, ¿verdad? Ahora sí Vamos a matar al Al Bajumon, ¿vale, chicos? Ahí pensáis Hay una mosca, tío Siempre se cuela una mosca, tío Cada día se cuela una mosca, tío Os lo juro, ¿eh? Abro la maldita ventana, tío Y una mosca entra Vale, matamos al glifo Perfecto Ya está todo muerto Y, pues, ahora sí Pasamos a la acción Así que, ahí vamos Vale, damos el F Ahí de nuevo el F2 F1 de nuevo Y con este Va a estar muerto, ¿eh? Listo 123k de DPS Como vais a ver Bastante bien, la verdad Y eso que, bueno Pues como os comento Vamos absolutamente Sin ningún buffo Absolutamente sin ningún buffo Vale, chicos O sea, esto bufeado Pues con un skill de amague Critical de amague Todavía revienta mucho más ¿Vale? De hecho 120 y pico K 140k de DPS Sin buffos La verdad Muchos Digimon No llegan ni a eso Ni buffeados ¿Vale? Así que Obviamente Sí que sigue sirviendo Bien Nos destransformamos Ahora sí Pasamos a Ogudomon Sito Ogudomon Requiere otro tipo de chips Así que Se los cambiamos ¿Vale? Perfecto Aquí lo tenemos Digi evolucionamos Vale Ahora sí Entramos Un momentico Aquí Aquí lo que os digo Con el de este Con los Indramon Tenemos doble ventaja De tipo Por lo tanto Pues Es el que os digo Que no va a contar Porque si no aquí Ogudomon se regala ¿Vale? Eso sí Aquí a Ogudomon Le vamos a cambiar Los títulos ¿Vale? Le vamos a poner otro título Porque este Más bien se basa En el ataque Más que en los skills Porque no tiene Un nivel de skill Tan elevado Como Como el que tiene Pues por ejemplo Nuestro queridísimo Demon X ¿Vale? Bien Paso a enseñaros Los stats Y pues bueno Como podéis ver Hay bastante diferencia En el ataque ¿Vale? Ya se ve a diferencia Pero bueno HP 1500 O sea 1500 Digo 15.677 Hay una diferencia De unos 600 De HP Pero bueno Esta diferencia Es más bien Basada En el contexto Del SICE ¿Vale? Del SICE Y del nivel ¿Vale? Ataque Tenemos 7.294 El máximo son 7.400 Así que Nada 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 Luego Aquí crítica No lo tengo Bien clonado ¿Vale? Pero es indiferente Porque Vamos a pegar Todo el rato Crítico Así que Está absolutamente Igual 500 De hit rate Defensa 528 O sea Bastante más ¿Vale? Y una evasión Base de 29.30 ¿Vale? Este demon Prácticamente Puede llegar A tener Más o menos La misma evasión Que tiene Demon X ¿Vale? Bien Ahora pasamos A los skills Aquí pasa Lo que yo os comenté Como Gudomón Tiene un skill F3 De 2 minutos No merece la pena Subirle puntos ¿Vale? En este caso Yo tengo Con skill Level 15 ¿Vale? Y pues bueno Su F3 Como podéis ver No es muy bueno ¿Vale? Es Aoi Además O sea Eso es lo bueno Que tiene Que es de daño de ar Entonces Como daño de ar Sí que es bueno Como skill Para utilizar En Dungeon Ya no Ya no es tan bueno ¿Vale? Pero bueno Lo tenemos aquí Y son 100.000 ¿Vale? Luego tenemos el F2 Que son 49.000 Subido Con skill level 15 ¿Vale? Sin embargo Os recuerdo Que el F2 De Demon X Son 65.000 Y sin ningún Solo punto En el skill ¿Vale? Con lo cual Pues ahí podéis ver La diferencia De skill La magia que hay ¿Vale? Y luego tenemos aquí Pues bueno El F1 Que está muy Pero que muy bien Cada 5 segundos De 25.218 Eso sí Sigue estando Bastante por debajo Que el F1 Sin subir De Demon X Demon X Tiene 35k A nivel 1 Y este tiene 25k A nivel 15 O sea Hay 14 niveles De diferencia ¿Vale? Y se nota ¿Vale? Se nota que este Digimon En skills No es muy bueno Eso sí Tiene un ataque De rango Triple S ¿Vale? Es lo mejor Que tiene este Digimon ¿Vale? Así que nada Lo dicho Este Digimon Lo utilizamos Con ataque Y con el boot De attack speed Y additional damage ¿Vale? Así que bueno Vamos al lío Vamos primero a matar A estos Aquí ya os digo No cuenta para nada Los números que veamos aquí Porque aquí tenemos Doble ventaja Ni tan siquiera Pues me voy a molestar Mucho Simplemente voy a matarlos Y ya está Ahí estamos Listo Bien Ahora aquí Aquí al grosomón Utilizaremos el F2 ¿Vale? Porque con el F2 O sea Con el F3 Nos los cargaremos A todos Así que Un, dos, tres Ya Y bueno 93K Que no está No está nada mal Realmente hemos terminado Con 96K Pero bueno 93K No está nada mal Sigue siendo Mucho mejor Que la gran mayoría De Digimons Doble bufeado ¿Vale? Vamos a romper esto Esto por aquí Y el grifo Que está por aquí Escondido Vale Ahí lo tenemos Y pues nada Vamos a empezar No tenemos el F3 Pero es indiferente El resultado Será el mismo Venga Un, dos, tres Ya Ya está Que se lo tenemos muerto Y ya está Con esto de amor ¿Eh? Listo Hasta Y en total Pues bueno Lo mismo Unos 93K 95K Que no está Nada mal Pero como podéis ver Demon X Sigue siendo mejor Que Ogudomon ¿Por qué? Por la gran cantidad De daño Que tienen sus skills Tiene skills De Digimon Triple S Plus Y eso lo pone Muy por encima Pero muy por encima Aunque un Digimon Tenga 7500 O 7600 De ataque base No importa Si tienes unos skills Bastante bajos ¿Vale? Si tienes unos skills El Digimon Triple S Es por ejemplo Mirad Susano Monshin ¿Vale? Tiene el mismo ataque Que Demon X Pero tiene El mismo nivel De ataque En los skills Que Demon X Y por eso Lo ha convertido En un Digimon Triple S Plus Muy, muy fuerte Pese a su HP Y pese a su ataque ¿Vale? Sí que es verdad Que sus críticos Son una mierda En comparación A los críticos Que pega Uno Gudomon Uno Megamon X Etc Pero el nivel de skills Son tan altos ¿Vale? Al ser tan altos Hace que directamente Se convierta en un Digimon Muy, muy fuerte Aunque no tengas Con Deck Reset ¿Vale? Porque Susano Shin No puede utilizar Deck Reset Si Susano Shin Pudiera tan psiquiatrizar Deck Reset Imaginaos Cómo de desbalanceado Estaría eso ya O sea Estaría rotísimo Pero como podéis ver Incluso sin Deck Reset Susano Shin Se los avienta ¿Vale? Pues lo mismo pasa Con Con Demon X Que sin Deck Reset Igualmente Da la talla ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya servido Este vídeo de comparativa Que entendáis Que el Deck Reset No es para nada El fin Del meta ¿Vale? Ni mucho menos De hecho El Deck Reset Realmente Solamente Sirve muy Pero que muy bien En el momento En el que consigues sacar Dos o tres Resets En un combate Y si el combate Va a ser un combate largo Tú necesitas Que por lo menos Te salgan De entre 3 a 5 Resets Si no No te va a servir El Reset ¿Vale? Es lo malo que tiene El Reset Depende De que haga Reset Y si no hace Reset El Deck No te ha servido Para nada Has hecho al final Pues peor DPS Nosotros hemos visto Como en directos Pues muchas veces El Digimon No hacía ningún Reset Y hemos acabado Con muy mal DPS O hemos hecho Muy poco DPS En comparación Al resto de compañeros Debido a eso Porque si no sale El Reset ¿Vale? Si no sale No tienes Por donde utilizarlo ¿Vale? Entonces A veces Un daño plano ¿Vale? Como es Utilizando De Attack Speed O por ejemplo Si le metiéramos El Deck Buff De Susano Mon Que también Valdría muy bien Tanto para Demon X Como para también O Gudomon Porque les da Muy buen HP Y también les da Mucho daño ¿Vale? En este caso Pues obviamente También igualmente Harían muy buen DPS Con lo cual chicos Si en algún momento El Dig Reset Si que llega A ser permanente Es un cambio No hace falta Que Que lloréis mucho Por ello Porque tenemos Muy buenos decks Que igualmente Pueden hacer Mucho daño ¿Vale? Así que nada chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra